Podrás contar que me dejaste, que mi cariño ya no lo quiere Pero decir que me olvidaste, te cuesta mucho, porque no puedes Aquel amor que me brindaste, me lo quitaste, de un de repente Pero que lástima me das, hoy que me vas a recordar, donde te encuentres Y te lo voy a demostrar, que no me vas a hacer llorar, si no regresas Si algún cariño se me va, ya no lo vuelvo a levantar, no me interesa Si alguien me quiere dar amor, y estar aquí en mi corazón Amor, abrí la puerta Aquel amor que me brindaste, me lo quitaste, de un de repente Pero que lástima me das, hoy que me vas a recordar, donde te encuentres Y te lo voy a demostrar, que no me vas a hacer llorar, si no regresas Si algún cariño se me va, ya no lo vuelvo a levantar, no me interesa Si algún cariño se me va, ya no lo vuelvo a levantar, no me interesa Si alguien me quiere dar amor, y estar aquí en mi corazón Abrí la puerta Si alguien me quiere dar amor, si alguien me quiere dar amor, y estar aquí en mi corazón Abrí la puerta Si alguien me quiere dar amor, y estar aquí en mi corazón Gracias.